Bien, más de 13 mil uniformados de la Fuerza Pública garantizarán la seguridad durante la jornada electoral. Los anuncios hizo el secretario de Gobierno con miras a las elecciones presidenciales, Andrés Sánchez. Pues a partir de hoy el distrito inició el seguimiento minuto a minuto de los diferentes puestos de mando unificado ubicados en las 20 localidades de Bogotá para la jornada electoral. También ha dicho que ya están listos los 409 observadores nacionales e internacionales que estarán haciendo presencia en las diferentes localidades de la capital del país. A continuación en el siguiente informe les contamos más detalles de las medidas. El secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez, indicó que las medidas de seguridad para la jornada electoral están garantizadas. Bogotá contará con el sistema y logística de seguridad más grande de todo el país. Tendremos más de 10 mil 500 policías que nos acompañarán a vigilar y a garantizar la seguridad y tranquilidad en los 901 puestos de votación que tenemos. Nos acompañarán un poco más de 2.200 efectivos del Ejército Nacional con el fin de hacer operativos a las entradas, salidas y en algunas vías principales de la ciudad. Los puestos de mando unificados se activarán en todas las localidades con el fin de atender no solo la logística, sino cualquier coyuntura que se registre de cara a las elecciones presidenciales. La idea es básicamente recepcionar todo tipo de irregularidad que se pueda presentar el día de las elecciones. También vamos a tener un acompañamiento muy muy fuerte por parte del Ministerio Público, la Personería, Contraloría. Entre las medidas están también la cancelación de la tradicional ciclovía del día domingo. La restricción a parrilleros que arranca de 7 de la noche a 4 de la mañana se mantiene, al igual que las restricciones a las aglomeraciones en el espacio público que hay los fines de semana entre 10 de la noche y 4 de la mañana. El Transmilenio funcionará normalmente tal y como lo hace un día hábil. Además, desde el viernes 27 de mayo y hasta el miércoles 1 de junio, se adoptarán medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte de armas.